¡Feliz inicio de semana familia! Ya de nuevo con todos ustedes tras una semana de compromisos en la ciudad de Nueva York y arrancamos desde ya con las mejores vibras y mis compañeros de hoy, mi querido Willy Martín ¿Qué tal? Y mi querido Pedro Padilla ¡Feliz lunes! ¡Buenos días para todos! ¡Feliz lunes y feliz semana para todos los que desde ya se conectan con nosotros a través de todas las plataformas por donde puedes disfrutar de EBTV Puede ser por YouTube, Apple TV, Roku, Slim TV o nuestra aplicación EBTV Miami Hoy nos va a acompañar el experto en redes sociales Antonio Torreaga ¡Qué bueno! Y que nos va a hablar un poquito de cómo monetizar nuestras redes Me encanta porque ahorita todo esto de las plataformas digitales ayudan a los artistas, las figuras públicas, los nuevos emprendedores a tener nuevos ingresos o muchas veces Pedro dependen de las redes sociales Básicamente creo que este es el momento de las redes sociales Sí señor Y bueno, también tendremos de visita en el estudio además a un doctor maravilloso Juanjo Duque para que nos hable de la alternativa que tenemos, miren, para ayudarnos a rejuvenecer dos puntos importantísimos Las manos y el cuello Él es el famoso doctor que te hace la nariz en cinco minutos y no tienes que ir a quirófano ¿Pero cómo es eso? ¡Por Dios! Te rejuvenece el rostro, la feminización, tú vas a hablar de todos estos temas Pero esto será más adelante, ahora vamos con nuestra querida Rita para conocer las noticias del día Buenos días Rita, feliz inicio de semana Hola chicos, feliz inicio de semana y desde ya comenzamos con las noticias más destacadas en el sur de la Florida Este sábado en el condado de Broward fueron atropelladas dos personas en menos de cinco horas lo que dejó la muerte de ambas víctimas En horas de la madrugada ocurrieron dos accidentes aislados en Fort Lauderdale y Sunrise donde dos conductores atropellaron a una persona cada uno Ellos se dieron a la fuga y las víctimas perdieron la vida Las autoridades se encuentran investigando los hechos y en una de las cámaras de seguridad se vio a un vehículo posiblemente el que cometió el hecho Se trata de un Honda Sonata plateado y el segundo es un camión que posiblemente no se haya percatado del accidente Pero en otra información tenemos que una adolescente de 15 años tras un año desaparecida se reencontró con su familia este fin de semana La madre de la víctima no descansó hasta conseguir a su hija La encontró en un video subido a una página pornográfica donde se puede ver que la menor está siendo abusada sexualmente La policía investigó hasta dar con el paradero de la niña y sus secuestradores Hoy se encuentra tras las rejas Christopher Johnson acusado de abusar a la menor y dejarla embarazada La víctima asegura que mientras estuvo en cautiverio el acusado la dejó embarazada y la llevó a una clínica para que le practicaran un aborto El acusado ha negado todos los cargos impuestos Pero en otro tema un reculoso de Daytona Beach fue sentenciado por haberle escrito una carta amenazante a un fiscal de la Florida Dylan Ray se encuentra cumpliendo condena por asalto a mano armada Pese a eso, luego de que un juez sentenciara a uno de los integrantes de su pandilla El reo le escribió una carta donde amenazaba al fiscal federal con matarlo Abrieron un nuevo juicio para Dylan donde se declaró culpable del hecho y adicionado a dos años y medio a su condena Así que chicos, esta es la información que tengo hasta el momento pero volvemos con ustedes al estudio de Chica al Día Gracias Rita, como siempre un gusto tenerte con nosotros ¡Gracias!